Hola, hoy les traigo la rápida y fácil manera de cómo se prepara el aceite de achiote o aceite de vija, el cual estaremos utilizando en varias de nuestras recetas. ¿Quieres saber cómo lo hago? Ven y hazlo con su. Estaremos utilizando tres tazas de aceite y un sobre de semillas de achiote de dos onzas. Tomaremos una olla, agregaremos los ingredientes y pondremos a fuego bajito por alrededor de cinco minutos. Como pueden notar, el aceite tiene su color regular. Lo que estaremos haciendo es extraer el color y el sabor de las semillas. Cuando el aceite empiece a hervir de esta manera, como ven aquí, con burbujas bien pequeñas, vamos a dejar hervir de dos a tres minutos más para que se termine de extraer todo el sabor. No se puede freír muy rápido ni a fuego alto porque torna amargo y no da buen sabor a las comidas. Vas a notar que el aceite estará listo cuando las semillas cambien de color, así más o menos como les muestro en esta imagen. Luego de esto, lo dejaremos reposar para que el aceite enfríe y podamos embotellar. Ya después que el aceite enfríe, lo preservaremos en jarras de cristal. Esto lo podemos utilizar para muchas diferentes comidas, como carnes, diferentes tipos de arroces, como locrios, moros. Y también los vamos a estar utilizando para mi próxima receta de pasteles en hoja. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales de Hazlo con Sue. Ya sabes cómo lo hago. Bye.